Muy buenas mis perfilas y como estamos No se os acordaréis cuando una vez traje una demo de la primera pantalla Que eran las ruinas olvidadas de Nighttime El caballero ladrón este Pues bueno, pues lo tenía guardado por ahí y he dicho Ya que hice la primera pantalla voy a hacer la segunda Ya que todavía estaba en plan demo, no lo sé Igual es todo el juego, pero yo creo que todos estos espacios que sobran Serán todo el juego, digo yo Pero bueno, voy a dar la pirámide antiguo, no me voy a esto Es un juego que lo haces una vez y se va haciendo proceduralmente O sea, mierda, puta Ahí va, cuidado, ojo Ah Vale, dos golpes He conseguido todos los objetos de la otra pantalla, de la otra zona Así que, bien Qué mal suena esto Aquí el truco, bueno, aquí la cuestión es Hacer Todas las zonas de todos los lados Vale O sea, creo que No sé si serán tres pisos siempre en todos los juegos En el anterior eran tres pisos Encontrar la llave, recuperar todo Encontrar todos los objetos ¿Ves? Por ejemplo aquí que me da Eh, hace ¿Ves? Disparo Tengo que comprar esto por 150 Esto por 150 Y la llave Entonces hay que matar Reunir dinero Que no reúno dinero No pasa nada Fuera de cámara lo puedo reunir Para conseguir el 100% El 100% de lo que Consiga en esta demo No lo sé Que digo, repito No sé si esto es todo el juego La verdad Yo cuando lo descargué en su momento ¿Eso qué es? Bueno Aquí pone Pone R Pone R No sé No sé qué está No sé qué significa esto Vamos a probar todos los botones Igual todavía no puedo hacer nada aquí Igual le editaré algún otro objeto Y todavía no lo tengo Digo yo, eh No tengo ni idea ¿Qué hay que hacer ahí? Ahí me ha pillado, eh Vamos para aquí A veces Las Lo diré Las respuestas están en el suelo Como en la primera pantalla Que estaban Las respuestas de toda la pantalla Estaban en el suelo Y... Esto es súper Cuidado No pasan nada Las monedas al final Línea Cabrón Ni siquiera me lo he imaginado Toma por Geli No sé por qué Le llama en este El anillo de Sonic Tío Mierda Y me di yo solo Bueno, me di yo solo Ah, toma por culo Venga Eso no sé si viene a la Femi No, eso no viene a Femi Eso me lo tengo a Ferio Vale Vale, pues No tengo llave Así que subimos Habrá más pisos entonces No puede ser que solo haya estos Cago Necesitamos 300 monedas Bueno, aquí vienen Vale De dos A los tres Venga Que necesitamos money Mira, ya tenemos 50 Con 100 más Compramos No sé, compramos algo Mira ¿Qué es esto? Ahora puedes mover Cosas pesadas Y abrir Eh Trabajo de cristal Vale 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 Pues Esto viene bien Igual ahora es Cuando puedo Puedo mover esa zona Vamos a probar Yo voy a matar Todo lo que pillé Porque al final Es dinero Me han pillado Ahí Me han rodeado No, la llave Bueno, la llave La tengo que comprar También Eh La primera pantalla Conseguías Un mogollón de llaves Pero al final Siempre tienes que comprar La llave Vale Pues hay que poner Todas estas piezas Ok Pues si Hay que hacer esto Cuidado Casi la lío Aquí está la llave Esta es la primera llave No sé si Ya digo No sé si solo serán Cuatro pantallas Si son cuatro pantallas Pues me parece Un juego bastante corto Y creo que en Steam Está un No está No está O sea Por lo que ofrece Aquí tampoco ofrece mucho ¿No? Pero Pero No sé El precio igual Un poquito carito ¿No? Para Si solo son cuatro pantallas Claro O sea Para mi gusto igual Para el gusto de otros Igual dicen Es un precio Estupendo Pero Pero no sé A mí Me parecería un poquito caro A veces me dejo golpear Porque soy tonto ¿Eh? No porque No porque lo estoy diciendo mal Porque soy tonto Y generalmente Ni me lo pienso A ver Pues no sé cuál ha sido La trampa aquí Vale aquí Cuidado Mira arriba no he ido Vamos por arriba ¿Qué hay aquí? Vale aquí está El Dondecillo Podría comprar la llave Pero por ahora voy a ahorrar un poco de dinero Lo otro es conseguir vida Lo otro pagas todo el rato por vida Además es poquito Poquito lo que pagas Vale Vale Pues mira Podría comprar la llave Y abrir eso Hostia ¿Y esto? Hostia Se parecen al primer jefe ¿Eh? Pero en pequeño El pequeñín Que miedo Mierda No dan mucho dinero La primera vez Porque Primero Sueles tener que hacer Toda la zona Y aquí ¿Qué hay que hacer? Vale Y Pero me voy a atascar ¿no? Ah pues no Va no Porque venía por aquí también Esta es la llave ¿no? La llave Respawnear A los enemigos Una vez que bajas Y subes De la misma Habitación Respawnear Así que Estamos haciendo Está Está un poco rápida ¿no? Voy a tener que farmear Voy a tener que farmear Para Para la llave Mierda Me tengo Tengo que aprender A usar el escudo Y no soy sarro Soy tonto Vale Un toque Qué asco de sonar No, no Eso sí que es asco de sonar Buah Ok No tenía que haber hecho eso Igual ¿no? Pero no puedo otra vez No, espera ¿Puedo reiniciar? ¿Puedo reiniciar? ¿Se reinicia? ¿No se reinicia? O sea que ya lo pierdo Para siempre O sea que ya lo he perdido Para siempre Porque No puedo dar la vuelta ¿No? No Es que no puedo traer No lo puedo traer Hacia mí O sea ya he perdido Eso para siempre Bueno Es volver a hacer ¿No? Supongo Pues volveré a hacer La mazmorra Luego por mi cuenta Y ahora A Pachuli Coño, puta Ostras Me molestan más Las plataformas que disparan Que los propios bichos No me voy a mentir No, esto es muy bueno A ver qué pasa si mueres Por cierto No Morí Vale, sin más ¿No? Que ¡Ah! Eh, pero yo grabé a rajo A mí no me engañas Yo grabé aquí abajo Aquí abajo Grabé yo ¿No? A ver, ¿no? He empezado con tres vidas ¿Eh? Sí, sí Yo grabo ahí Pero es igual No pasa nada No pasa absolutamente nada Eh, amigo Un poquito más de ¿No? Truqui, truqui, ¿no? No tengo llave A ver si no Voy a comprar la llave Bueno, voy a comprar la llave A ver si en total Tengo que farmear dinero Una que hay aquí Vale, otro puzzle Que bien Puedes subir Para ver lo que hay Ah, vale Esta es la De siguiente zona Vale, perfecto A ver No queda otra No queda otra Es que esta decendo No queda otra Si no No, queda abajo de todo Lo he hecho para que respawnen Y como no No dan No dan Ni una sola moneda Bueno, esto de media Esto al menos ha dado una moneda Menos mal Coño, ¿y esta zona? No he visto esas escaleras Ah, vale Es la parte Vale Es la parte de abajo Vale, vale Vale Voy a matar a estos otra vez Tío, los bichos no son difíciles Lo difícil es que tú eres tonto Y te matan Bueno, aquí moneda Antes de pasar la siguiente zona Vamos El juego es divertido El juego es entretenido Vale Pues hay que ir por otra zona Para ir para allá Supongo entonces Que habrá que entrar aquí Aquí habrá que entrar Porque la puerta Coge la vida Antes de que te den Un golpe Porque Casi prefiero coger la vida No pueden hacer puzzles difíciles O sea, se nota que el juego No está hecho Para que Te sea complication Un huevo What? En serio Un huevo Mira donde ha aparecido Bueno, uno me ha soltado Una buena moneda Perfecto A la siguiente me muero Mierda Me cago en la puta ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí ¿Por qué aquí? Un carajo Hay la moneda Ah, o sea Que hay un guardado También Por zona Joder Qué bueno Eso sí que ha sido Eso sí que ha sido Eso sí una salvación Igual Oh, vida Pues mira No penaliza mucho morir Yo pensaba que sí Pero Pues parece Parece que no ¿Qué me ha dado mierda Que no me he fijado? Soy gilipollas Me ha dado una llave seguro Y no me he fijado Sí Vale, vale Eh Soy tonto Soy tonto ¿No? Soy tonto Me la he comido por tonto Voy a grabar No sé por grabar Ah, mira Me ha subido 3 de vida Qué bueno Qué bueno O sea que también Los puntos de guardado Te suben vida Es que no me fijé Antes pensaba que no ¿No lo das? Vale Vamos a matar a estos Cállolo Era por aquí arriba Sí, aquí arriba Vale 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 Eh El ¿Cómo será el jefe de esta zona? Que no me lo imagino La verdad ¿Será un wouferito? Hostia Suelo de pensar El wouferito Me ha entrado, hombre Literalmente Ah, cabrón Se me escapó No, venga De estos encima aquí No Vida Y cabrón Cómo ha escapado Escapation Dale Cógela Bueno Uff Joder Macho De verdad Ya la he hecho mal Ya la he hecho mal Bueno Iba a decir sí No, la he hecho mal Tanta Porque podía Es igual La he hecho mal La he hecho mal Soy tonto Y la he hecho mal Me ha vuelto a pasar lo mismo que antes Es igual La tengo que repetir La he hecho mal Pasa por prisas Estos púlteres Son de Estar pesado Un momentito Relájate Piénsatelo bien Y luego cuando lo tengas ya hecho Vienes Te la haces Mira Voy a comprar la pota La pota grande Eh, espera Eh, ha vuelto No, no No, no Iba a decir ha vuelto No, no Soy tonto Pensaba que había vuelto Hasta como era antes Dale, dale, dale No, que rápida esta, ¿no? Aquí no me han dado casi Bueno, me han manqué Ese quita un uno de vida entero, ¿no? Esto seguro es que se abren Lo tengo yo Se abren Para tocar los huevos Ay, que he usado la llave antes Hostia, pues esta mazmorra Un poco más larga Eh, somos tontos igual Coño, pero ¿Te mueres? O ¿Te tengo que invitar a...? Bueno Dinero Dinero van a dar de sobra, ¿verdad? O sea, a mí lo que me importa No son los cofres O sea, no es el dinero Ahora mismo Porque veo que aquí En esta mazmorra van a dar de sobra Bueno Estoy en una pirámide Es normal, ¿no? Que den dinero sobra, ¿verdad? A ver si viene la moneda Desde los drones Sí que viene, ¿no? Por lo que Me ponen nervioso Pero muy nervioso Me ponen La mierda de bichos Que salen del agujero Y la mierda de bichos Que salen de... De... O sea, bueno Y el otro Que te quita un punto Un puto puto de vida La verdad Me pone muy nervioso La verdad Me seguían, ¿no? Es igual Si me siguen Me siguen Ala, vamos No se ha parecido, ¿eh? Tontos del culo Más que tres Quieto Es que hay M, ah A ver Vamos a mover este Tengo que moverlo Para abajo No ¿Cómo cojones Muevo yo este? O sea ¿Cómo cojones Yo muevo este Sin mover este? Porque no puedo moverlo ¡Ay, coño! Que hay un botón De retroceso Pero que me cuenta Yo eso no lo sabía Porque no puedo ir Por aquí, ¿no? No Es que, claro Si lo subo Bueno, espera Puedo bajarlo Vale, voy a mover este primero Voy a arriesgar Voy a dejar este Ah, aquí Voy a mover este Ah, aquí Ah, aquí Ah, ah Ah, no Esta aquí abajo Eeeh Soy, 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 soy Normal Soy, soy, soy Normal Muy, soy Normal Bueno, ahora ya está Que se la cago de otra vez Macho Por el movimiento del bicho Ah, venga La llavesita O pues Mira Pues en otro Hubo había una llave Y no lo he sabido No sabía que el botón De retroceso Era el selec Lo que creo que voy a hacer Es ir hacia Los que me he dejado E intentar hacerlos No tengo 50 Nada Ah, que bien Ah, es porque Me falta un objeto Seguramente Me ha burlado ¿Aquí también? No me lo creo Es por la llave, ¿verdad? Te obliguen a comprar esta llave Vale, son tres golpes estos O sea Son tres golpes Y te quitan una vida por golpe No sé qué hay que hacer ahí Pero, venga ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? No sé No sé Esto es magia, ¿eh? Apunta con ella A tus enemigos Dispara rollos Mágicos Y con qué bolos Vale Lo he malgastado Pero No me pasa nada Necesito Oh Necesito la llave Vale, voy a volver Para atrás Voy a buscar la llave Que me falta, ¿vale? Y vuelvo aquí Vale, pues estoy aquí Con un poco de vida ETC Vamos a poner jefe, ya A ver El titán El titán a medias ¿En serio? ¿Pero qué hay que hacer aquí? ¿A dónde tengo que golpear? ¿A esto? Vale, tengo que golpear a la cara Ponerme aquí Cuando vaya a disparar El rayo Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo Hostia Esta pantalla Se me ha hecho Se me ha hecho un poco Como muy tonta, ¿no? O sea, en plan Me he manqueado Como un Como un desgraciado O sea No hay excusa Me he manqueado Como un ¡Cabrón! Ok Ok No Eh, mira Vete Te me vas a comer Un poco los huevos ¿Sabes? Que es una mierda De hecho O sea Es lo más simple En el mundo Lo que pasa es que yo Quiero ir con prisas Y me está dando Soy tonto No, ya está He gastado todo esto Ahora venga Ahora ya es solo A Aspadazo Vale Joder, macho Corre Enlace Enlace Creo que puedo resistir Un golpe más Un golpe más Solo ¡No! Es un poco Guarjo, ¿eh? Un poquitín, ¿eh? ¡Hostia! Pensé que me había Matado él ¡Ahí va! ¡Qué susto, tío! ¡Uh! Las manos Donde pueda verlas Gritó el señor Saquea todo Tras pulverizar Las Los mortales Puños de roca Y así fue como El titán a medias Perdió su cabeza Y sus manos El paradero De sus otras partes Es desconocido Vencimos al titán a medias Mira, pues está todo Vamos a hacer 100% al final, ¿eh? Mi objetivo Pues no sé Yo creo que tiene que haber Más templos, ¿eh? No creo que solo sean estos Estos cuatro Pero igual solo son estos cuatro No sé La verdad que Pienso que son menos Son poquitos Pero bueno Esto es Se me olvida el nombre del juego King Knight King Knight O sea, ¿no? King O Knight 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 Es igual Vamos a hacer el juego Habrá cortes Habrá cortes Sobre todo En las zonas Si he tenido que volver Para atrás Para que no os aburráis Y eso Voy a subir el juego completo Si es que esto es completo O demo completa No lo sé Pero bueno Me despido Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!